El trigo entre todas las flores ha elegido a la amapola Y tú elegiste a Dolores, Dolores, Lolita, Lola Y tú elegiste a Dolores, que es la flor más rebolita Dolores, Dolores, Lolita, Lola A los clisos de mi cara les voy a echar un cambao Por no ve las cosas raras de ese gitano de al lado Por no ve las cosas raras de ese gitano de al lado Que me apunta y no dispara No sigas siendo un fulero que escucha bien lo que digo Pa' que lo aprenda ligero como te metas conmigo Pa' que lo aprenda ligero como te metas conmigo Se acapes a acabar porom pom 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 Debajo del puente紹 Verde era la hoja, seca era la rama debajo del puente, retumbaba el agua, retumbaba, retumbaba, retumbaba el agua.